después la podemos pasar. Las preguntas las vamos a hacer a través del chat, así que si quieren, van teniendo dudas, lo van haciendo, después que Hernán termine de hablar, le vamos a ir preguntando. Si ven que alguna quedó colgada, me la vuelven a hacer. Así que, bueno, gracias a todos por estar, y te paso el micrófono a vos, Hernán, para que te presentes solo. ¿Te parece? Perletos, yo puedo grabar, tú tienes que darme autorización. Ya te doy autorización. Listo. Ya te doy autorización, permití grabar. Ahí te permití grabar, igual nosotros la vamos a grabar, después te la paso, pero ahí te permití para que vos te puedas grabar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nuevamente, hola para todos. De verdad, un placer poder estar en frente de ustedes, así sea a través de una pantalla, pero bueno, es lo que tenemos ahorita. Y gracias, gracias a la vida por este tipo de instrumentos, la tecnología. Esto nos ha permitido acercarnos a nuestros seres queridos, a la gente con la que tenemos que tener algún contacto. Entonces, maravilloso, y créanme que agradezco a la vida, porque mire, estamos a miles y miles de kilómetros de distancia, y aquí estamos, y yo lo siento como si estuvieran en la sala de mi casa. Entonces, yo creo que es algo por lo que debemos ser muy agradecidos. Entonces, nada, me llamo Hernán Rodríguez, yo soy colombiano, vivo actualmente en Medellín, yo tengo 41 años, y yo me acuerdo que desde muy pequeño fui un loco por las emociones fuertes. Entonces, siempre estuve buscando actividades que me subieran las pulsaciones de vez en cuando. Entonces, cuando fui muy joven, hacia los 20 años fui escalador, y después hacía mucha bicicleta de montaña, hacía mucho downhill, y hasta que me quebré una muñeca, eso no me paró, y después seguí, me partí otra muñeca, y después me partí un tobello, y así lentamente me fui partiendo huesos, hasta que dije, no, las bicicletas son algo muy peligroso, y las cambié por las motos, y las cambié por motos de alto cilindraje, y ahí que me seguí, seguí teniendo accidentes, pero era algo que me llamaba mucho la atención, y me hacía sacarle un gusto a la vida tremendo. Y después del motociclismo vino el buceo, porque a diferencia del motociclismo, el motociclismo es algo como que te puede causar una sensación intensa, inmediata, y cuando probé el buceo, me di cuenta que esa sensación intensa que tenía, la tenía también buceando, pero de una forma como más calmada y controlada. Entonces, me quedé con esas dos actividades, me enamoré del buceo, yo fui buzo, pues, digamos, básico, o alguna gente lo llama open water, se más le llama una estrella, y me quedé, digamos, por unos dos o tres años, siendo buzo de aguas abiertas, o una estrella, y empecé a hacer los cursos, y me volví buzo avanzado, y seguí haciendo cursos, y en un momento conocí el Pacífico, el Pacífico colombiano. No he conocido el Pacífico en otros sitios del mundo, sino solamente en Colombia, y yo me enamoré del Pacífico. Entonces, yo buceaba casi que todo el tiempo en el Caribe, en el Atlántico, y eso tiene su magia, pero cuando yo conocí el Pacífico, pues, no, yo me enamoré de eso, porque, pues, bueno, tenemos animales muy grandes, tenemos una fauna tremenda, una flora indescriptible, entonces me enamoré del Pacífico, y seguí todos los años procurando ir cada vez más seguido, pues, al Pacífico. La primera vez que yo conocí una isla colombiana que se llama Malpelo, fue en el 2015. Entonces, ¿qué es Malpelo? Malpelo es una isla de origen volcánico que está a 500 kilómetros de la costa, de la costa colombiana. Entonces, para llegar allá tenemos que tomar un barco que en línea recta se demora 37 horas. Entonces, ¿por qué vamos a Malpelo? Porque Malpelo, digamos, los que han salido es muy parecido algo que puede ser, digamos, como Cocos Island, puede ser algo muy parecido como al Mar de Cortés, como a Baja California, como a las Islas Galápagos. Entonces, ustedes saben que, pues, del norte y del sur, pues, emergen unas corrientes muy fuertes que, pues, traen alimento y llegan a estos sitios especiales que son estas rocas y por ese alimento, pues, llegan a esta variedad de animales, pues, a alimentarse y a reproducirse. Entonces, eso es Malpelo, eso es Malpelo para Colombia. Malpelo también es un parque nacional. Recientemente, su extensión fue agrandada y digamos que aquí mucha gente lo conoce, es muy conocido entre los bozos, pero no mucho como entre la gente del común. y la gente del común lo ha oído, es porque allá incluso llegan barcos pesqueros chinos a hacer pesca ilegal. Entonces, imagínate, se vienen desde China a hacer esta pesca porque la riqueza que tenemos ahí es tremenda. Entonces, yo conocí Malpelo en el 2015 y yo me enamoré de eso. Entonces, yo dije, yo tengo que ir de ahora en adelante todos los años. Generalmente, uno planea un viaje hacia agosto porque en agosto se pone un poquito más caliente el agua y esto permite la reproducción de tiburones martillo porque tú ahí puedes bucear entre un cardumen de 200 y 300 tiburones martillo. Entonces, es muy popular hacer excursiones hacia el segundo semestre del año precisamente por lo que les digo porque las condiciones son mejores. También puedes bucear con ballenas jorobadas, ballenas yubartas, todos los días ves tiburones, ballenas, bueno, es algo bien especial y bien divertido. Entonces, nuevamente, como les decía, yo fui en el 2015 y yo dije, yo tengo que ir nuevamente el otro año y así de ahora en adelante porque el sitio es maravilloso y ya volví en el 2016 como les digo más o menos hacia agosto y la excursión consiste en meterse en un barco y tú duras ocho días allá metido. Entonces, está la piedra de mal pelo, es una roca como les digo que sale del mar y el barco se atraca más o menos a unos 300 metros de la roca. Entonces, todo se hace en el barco. Nosotros no nos bajamos a la piedra absolutamente nada, solamente nos desplazamos desde el barco hacia los diferentes sitios de buceo a todos los spots pero retornamos al barco. Entonces, bueno, ya llevamos ocho días allá. Se llegó el último día. Éramos unos 18 busos en total y ese grupo de 18 busos se partió en tres. Mi grupo ese día estaba conformado por cinco busos y a nosotros nos tocaba ser los últimos a entrar al agua ese día y después de esa inmersión volvíamos al barco y ya nos teníamos que volver hacia el puerto en Colombia, en tierra firme. Es una ciudad que se llamaba Buenaventura. Entonces, después de ese último buceo teníamos que volver y hombre, me empezaron a pasar unas cosas ahí como que nosotros por alguna razón decidimos ignorar y una de esas cosas que ignoramos fue que estábamos supremamente cansados. Estábamos muy, muy cansados porque ya llevábamos ocho días allá entonces con el sol, con el aire, agua, los que saben que ya habíamos hecho veintitantos buceos, se hacen más o menos unos tres o cuatro buceos diarios con aire común y corriente, no con nitros, sino con aire común y corriente y ya, o sea, el cansancio lo teníamos, mejor dicho, en nuestras venas, ya estábamos agotados, físicamente agotados. entonces yo recuerdo que antes de entrar al agua con mis compañeros decíamos como que uy, no, ya, o sea, estábamos agotados, como que qué pereza entrar al agua, como que no, yo no quiero, yo tengo sueño, o sea, eso era como el consenso entre los cinco buzos. Solamente había un buzo en nuestro grupo que el tipo estaba como que listo siempre y él quería seguir buceando y siempre era el primero para todo y todo eso que ya les voy a contar quién es. Finalmente, como que decidimos vencer el cansancio y dijimos no, último esfuerzo, es el último buceo del último día, hombre, aprovechémoslo, a eso vinimos. Entonces, ignoramos como esa primera señal de cansancio. Entonces, nos vestimos, nos pusimos el neopreno, en fin, todo. Y un error muy grande también que tuvimos después de eso fue que como en una especie de acto de soberbia o de exceso de confianza o como se llame, decidimos dejar todos nuestros implementos de protección. ¿Por qué? Porque era el último buceo y ya había buceado 20 y no sé cuántas veces y no había pasado nada. Entonces, dijimos, este es el último buceo que puede pasar. Por ejemplo, yo este aparato lo cargo a todo lado, no me voy ni siquiera a la ducha sin él y ese día lo dejé. ¿Por qué? Pues no, no había problema, no, no lo iba a necesitar. ¿Por qué? Porque era el último buceo. Dejamos todos nuestros implementos de seguridad, incluso yo ni llevé snorkel, ninguno de nosotros llevó snorkel y así mismo nos metimos al agua. Otra cosa que ignoramos fue que entramos tarde al agua. En el briefing inicial, en el briefing que se daba todas las mañanas sobre los sitios de buceo, profundidades, bueno, en fin, siempre decíamos que en ese momento la hora más tarde para entrar al agua tenía que ser alrededor de las dos y media de la tarde. ¿Por qué? Porque hacia las tres o tres y media la marea estaba cambiando y ya habíamos visto unas corrientes muy, muy fuertes y se ponía peligroso. Entonces, la destrucción era entrar a las dos y media por tarde. Nosotros no nos dimos cuenta pero nuestro guía o sea, todos teníamos la capacidad necesaria, la experiencia necesaria pero obviamente por reglas del barco teníamos que entrar con un instructor o dive master que en este caso era un compañero que se llamaba Carlos Jiménez. Él era el segundo al mando del barco María Patricia que era en el barco en el que nosotros estábamos y él estaba haciendo unas labores submarinas un tiempo antes, más o menos como una hora antes, él estaba moviendo unas bollas para que los barcos se amarraran y esas bollas, una bolla pesaba 3.500 kilos. Entonces, él estaba como amarrando esas bollas y estaban moviendo eso con el barco, con el motor del barco y después de él mover esas bollas él tenía que irse con nosotros a hacer ese último museo. Entonces, por él estar haciendo esa maniobra nosotros tuvimos que esperarlo para que él tuviera tiempo de superficie. Tuvimos que esperarlo como media hora. Esa media hora hizo que nosotros entráramos al agua aproximadamente a las 3 y media o 3 y 40 de la tarde. Entonces, otra señal que ignoramos. Y finalmente, nos metimos al agua, quiero decir, tomamos un zodiac, nos fuimos al sitio donde teníamos que bucear que otro error, lo cambiamos a última hora. Teníamos indicado en el briefing que ese último buceo, como todos saben, el último buceo tiene que ser más superficial y no tan difícil. Y no, y nosotros lo cambiamos y nos fuimos a un sitio que es muy conocido en Malpelo que se llama Los Tres Mosqueteros. Tres Mosqueteros, si ustedes ven una foto de Malpelo, son 3 piedras muy grandes que están al lado de la roca principal y debajo de uno de esos tres mosqueteros hay una cueva submarina que se llama La Catedral. La idea era ir a La Catedral porque es algo bien emocionante, uno se mete en esa cueva y por el reflujo de la marea uno siente que va como en una montaña rusa porque eso te tira para arriba, para abajo, o sea, es una sensación bien emocionante y la salida de la cueva es mucho más pequeña lo que permite que tú salgas expulsado como Superman de ahí. Entonces es bien divertido, es bien emocionante la cosa de esa entonces nosotros dijimos oiga, ya vencimos el cansancio, nos metimos tarde, en fin, vámonos a algo que valga la pena para despedirnos de Malpelo y así lo hicimos y bueno, nos metimos, empezamos esa primera inmersión, nos metimos a La Catedral, salimos de La Catedral, la idea de esa inmersión era pasarnos a una piedra que queda más o menos, que es uno de esos tres mosqueteros, la Catedral está en uno y vamos a pasarnos a la segunda piedra y en ese recorrido nos toma una corriente supremamente fuerte, algo supremamente inesperado, eso nos cogió de sorpresa, nos toma una corriente y dispersa al grupo, a tres se los lleva hacia la superficie y a dos nos lleva hacia la profundidad, la salida de la Catedral queda más o menos a unos 50 pies, cuando nosotros nos dimos cuenta, yo miro mi computador de buceo y me dice que estaba a unos 120 pies, en cuestión de tres o cuatro segundos, entonces fue algo verdaderamente como desconcertante, yo no supe ahí qué pasó, yo le dije a mi amigo, hey, revisa tu computador a ver si es verdad lo que me dice el mío, el mío me dice 120 pies y el revisa y me dice sí, efectivamente 120, entonces nosotros bueno, no supimos qué hacer, abortemos la inmersión y subimos a la superficie, ya en la superficie nos reagrupamos con el resto del grupo que eran los otros tres y bueno, y ahí estuvimos hablando qué pasó, a nosotros nos tomó una corriente hacia arriba, hacia abajo, bla, 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 pero no lo vimos como muy grave, listo, una pausa, pausa, palmate, cómo van, muy bien, en ese momento desplegamos nuestros, acá les llamamos chorizos, es la boya de flotación y de identificación, cierto, que es el que se infla, que es largo, naranja, bueno, ahorita me dicen cómo le llaman allá, entonces acá nosotros desplegamos nuestros chorizos para hacer señas, cierto, y nos dimos cuenta que ya no estábamos en los tres mosqueteros, o sea, que no solamente nos había tomado una corriente ascendente y una descendente, sino que también había una corriente lateral que nos había desplazado más o menos unos 400 metros lejos de las piedras de esos tres mosqueteros, entonces nosotros cuando salimos dijimos, uy, además hay una corriente lateral, desplegamos nuestros chorizos para hacerle señales al lanchero que estaba con el Zodiac buscándonos en esas piedras, él no nos veía, el tipo estaba muy lejos y por el oleaje, acuérdense que estamos en medio de un mar supremamente violento, unas olas de 3 y 4 metros, el tipo no nos veía nosotros, pero nosotros como sí sabíamos él dónde estaba, nosotros sí lo podíamos ver, entonces le estábamos haciendo señales pero él no nos veía, entonces, igual nosotros como que no la vimos como muy grave en ese momento y una compañera, Erika Vanessa Díaz que era la única mujer del grupo, éramos cuatro hombres y una mujer, ella mete su cabeza en el agua, mira a nuestros pies y ve que en un momento hay por lo menos mal contados unos 20 tiburones alrededor de nosotros rodeándonos muy cerca de nuestros pies, entonces, ella se pone muy muy nerviosa, ella se asusta, entra como en una especie de pánico y nosotros le decimos vale, mira, tranquila, de hecho, ellos están mucho más asustados que nosotros, o sea, nosotros no somos presa para ellos, bueno, en fin, y en ese momento hicimos algo supremamente estúpido, llenos de ego y llenos de como no había pasado nada y no lo vimos muy grave, ignoramos esa corriente, ignoramos que el lanchero no nos veía, que estábamos 300 o 400 metros más lejos, bueno, en fin, todo eso lo ignoramos y por demostrarle a Vanessa que no había ningún problema ahí con los tiburones decidimos hacer una segunda inmersión, entonces otra vez nos acomodamos el equipo, todo, bajamos a bucear con los tiburones, incluso los tomábamos, los agarrábamos, bueno, en fin, fue algo, digamos que divertido y nosotros dijimos, bueno, esto valió la pena porque esa primera inmersión había durado solamente 19 minutos y fue muy corta por el tema de la corriente, entonces, buceamos con los tiburones, pasaron 10 minutos y salimos nuevamente a la superficie porque pensábamos que el lanchero ya iba a estar ahí muy cerca porque ya nos había visto, resulta que salimos nuevamente a la superficie, ah, bueno, los que se quedaron en la superficie fueron Vanessa y el instructor, Carlos, y los otros tres que se llama, hay uno que se llama Peter Morse, que es un norteamericano, estaba Jorge Morales, que es un empresario aquí de Medellín y estaba yo, entonces bajamos los tres, bajamos Peter Morse, bajó Jorge Morales y bajé yo, ya cuando subimos nuevamente a la superficie a encontrarnos con Vanessa y con Carlos, nos dimos cuenta que ya no estábamos a 400 metros sino que íbamos a más de 2 millas de distancia, íbamos a más de 3 kilómetros y nos seguíamos alejando de una forma muy muy rápida, entonces, en ese momento nosotros sí, ya entramos en pánico, declaramos la emergencia en el grupo y contrariamente a los protocolos de seguridad que ustedes muy bien saben, de pronto ahorita vamos a hablar de eso, decidimos, mejor dicho, nos separamos, todo el mundo empezó a hacer lo que quiso, hubo discusiones en el grupo, Peter se sintió con la capacidad física para empezar a nadar como para acercarse al barco y avisar, entonces, él dijo un par de cosas, nademos, nadie le dijo nada y él empezó a nadar, el grupo se separó, Jorge Morales que fue el que me arrastró la primera vez la corriente hacia abajo, él vio a Peter y él dijo, si Peter puede, yo físicamente también puedo y empezó a nadar también, entonces, dos en cuestión de 10 segundos ya no los veíamos, yo me quedé con Vanessa y con Carlos y Carlos me decía, Hernán, usted sabe que nos tenemos que quedar quietos, nos tenemos que quedar en grupo, nos tenemos que dejar llevar con la corriente y en ese momento, yo también sin pensarlo mucho, tomo una decisión que fue separarme de ellos porque yo también como que me llené de confianza y yo dije, bueno, si los dos primeros ya empezaron a nadar, pues yo también puedo y ellos estaban como muy calmados y a mí la calma como que me, a mí la calma me asusta más, a mí el hecho de no estar haciendo nada ante una situación de riesgo me preocupa mucho más y yo empecé a nadar y fue la decisión más estúpida porque, acá tenemos un dicho, yo tengo físico de relojero, o sea, yo físicamente no estoy apto para una maratón de esas a las que me voy a enfrentar y yo me di cuenta a los cinco minutos en que estaba totalmente solo en la mitad del Pacífico que la estupidez que yo había cometido al decidir nadar solo era tremenda, yo dije me voy a morir porque para mí los dos primeros que habían empezado a nadar estaban juntos y de los que yo me separé también estaban juntos entonces yo dije me quedé solo y yo me quedé solo por ahí algo más de una hora hora, hora y media en medio del Pacífico con olas muy grandes y yo miraba yo nada de espaldas y yo miraba hacia donde iba yo me estaba dirigiendo hacia donde yo pensaba que estaba el barco porque yo ya no veía el barco más o menos con ubicación y con navegación con brújula y todo este cuento entonces yo nadaba a espaldas y después de más o menos una hora y media en un acto tal vez milagroso yo veo a una cabecita que estaba más o menos a unos 100 metros de mí y era el segundo que había empezado a nadar Jorge Morales él se cansó él se cansó también entonces nos vimos nos hicimos señales nadamos uno hacia el otro nos amarramos con la cuerda de los chorizos y desde ahí desde ese momento que pueden ser más o menos las cuatro y media del 31 de agosto del 2016 desde ese momento estuvimos juntos y estuvimos 52 horas a la deriva teniendo que superar un montón de adversidades tremendas entonces ese ese básicamente es como como el resumen de la historia obviamente ahorita podemos hablar de lo que pasó la primera noche la segunda noche o sea imagínense lo que puede llegar a pasar durante 52 horas las noches tan difíciles tan oscuras tan peligrosas 52 horas en medio del pacífico esa es básicamente la historia yo ahí no sé si tengan preguntas hasta ahí por eso si querés si alguno tiene yo le voy a dar el micrófono a uy no ve a Juan Cosentino que bueno ya se lo voy a activar bueno ¿cómo andan los Cosentinos? un honor tenerlos en la charla y bueno ellos tienen una escuela en Buenos Aires son dos capos en la actividad dos grandes en serio y por lo menos hasta acá me gustaría ver si ellos tienen alguna pregunta y si algún otro tiene una pregunta me la van mandando por el chat y ya pues creo que todos van a querer escuchar cómo sigue la historia ¿no? pero por lo menos hasta acá varía haciéndolo por partes Juan ¿qué tal? no no te escuchamos ¿quién está hablando Carlos? no todavía no lo podemos escuchar ¿lo querés escribir? no no te escuchamos nosotros Juan no bueno si alguno quiere hacerle alguna pregunta me levanta la manito y yo y yo le conecto el audio si quiere o me manda un chat Pablo 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 para que lo busco Pablo ahí tenés el audio preguntarle si querés hola sí ¿qué tal? yo le quería preguntar cómo funcionaba el GPS marino ese que mostró hola Pablo ¿cómo vas? hola mira esto ¿lo ven? ¿lo ven bien? ok listo esto esto es una marca muy popular aquí es una fábrica estadounidense y ellos se llaman Nautilus ¿cierto? el aparato de hecho se llama Nautilus como la empresa de ellos y y ahí dice entonces Marine Rescue GPS es un es un GPS mejor dicho GPS es porque te da una una posición te da una localización en el pues digamos en una zona del globo terráqueo pero ellos no utilizan una señal satelital como la mayoría de los GPS sino que ellos utilizan una frecuencia de radio entonces si tú míralo esto entonces tiene un segurito si lo si uno lo abre espérate ahí ok si ven esos tres botoncitos botón azul para prenderlo ya botón espérate mejor dicho en una situación de riesgo como la que nosotros tuvimos botón rojo esto te sale una antena que se ve aquí que está como enrolladita aquí hay una antena enrollada con el botón rojo sale esa antena y ya da una localización por frecuencia de radio por la frecuencia 16 y la da a todos a todos los barcos o componentes de rescate que estén a la redonda por la frecuencia 16 entonces así así es que funciona esto aquí en Colombia se puede conseguir más o menos entre los 200 y 300 dólares solamente lo pagas una vez y ya pues lo 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 escribes en la página de ellos cuando vayas a viajar simplemente sincronizas unas digamos una información del barco con con esto porque esto tiene un un número de serie entonces sincronizas el número de serie de esto con las frecuencias del radio y ya estás listo pero haces un solo pago y es reutilizable y bueno todo esto es como de los más populares también está uno que se llama Spot no sé si lo tengan en Argentina que ese sí da una una señal satelital de localización pero tú compras el aparato y tienes que pagar anualmente como una suscripción de servicio ya y la anualmente te puede costar más o menos como 150 dólares lo que pasa es que el Spot no sirve para buceo o sea él él sirve para bucear en zonas como muy muy superficiales máximo 5 metros más o menos 15 pies máximo ya hay unos que dicen que se puede mojar pero que no se puede sumergir entonces definitivamente para buceo esto vale ahí te reinicie el audio Juan ahora se puede escuchar ahora se escucha ahora se escucha buenísimo nada primero que nada felicitar a Talaza por esta organización la verdad que creo que casi toda la comunidad de buceo acá en Argentina estuvo con el tema este discúlpame ¿quién habla? Concentino Juan Constantino ya se oye muy mal pone un poquito abajo a ver dale ¿ahora se escucha mejor? no muy fuerte se escucha si se oye muy muy fuerte tal vez si le bajas un poquito al volumen ¿ahora? a ver un poquito más lejos ponelo más lejos ¿ahora? ahí más lejos más lejos más lejos a ver ahí por ahí más pausado ¿ahí? sí, sí, sí mejor ahí nada primero que nada agradecer a Talaza por la organización lo que estabas comentando recién era que el tema tuyo Hernán por lo menos acá en varios de los amigos de acá nuestros nos tenía un poco en vilo lo hemos seguido el tema y siempre nos preguntábamos más allá de todas esas cosas que Omar bien marcaba de decir che esto fue un error esto fue un error esto fue un error lo cual claramente habla de la humildad que hay que tener de decir che sí me equivoqué en todas estas cosas lo que a mí y a nosotros nos preguntábamos eran lo posterior las 50 horas ¿no? el qué pensás o mejor dicho qué hasta dónde decís che hasta acá no aguanto más cómo dormís cómo hacés para estar algo hidratado no sé si había lluvia si había alguna para aguantar 50 horas despierto para soportar la situación ¿se entiende lo que quiero decir? porque la ira la ira que te debe generar también la frustración y un montón de cosas se deben de pasar por la cabeza no es que estuviste una hora 20 minutos en la superficie estuviste dos días y pico es un tema ver salir del sol a la mañana ver que se va y volverlo a ver al otro día y seguir viendo agua ¿no? sí realmente fue muy complicado en ese sentido pero a ver cómo pasan las horas y digamos que ahí podemos empezar a hacer como comparaciones con la situación actual ¿cierto? porque pues obviamente no es lo mismo pero digamos que sí es una situación que genera dos cosas y esas dos cosas pues básicamente se resumen en una esto estas situaciones generan uno incertidumbre tú no sabes qué va a pasar a mí me podían rescatar en una hora o podía estar muerto a los 10 días entonces esa incertidumbre hace que tu cabeza empiece a jugar y empiece a maquinar y se empiece a empiece a construir escenarios que no han pasado pero que son posibles ¿ok? esa incertidumbre y dos toda incertidumbre genera miedo miedo a que voy a ser devorado por un tiburón miedo a que no me van a rescatar miedo a que a que me voy a quedar solo miedo o sea muchos miedos y esas dos cosas mal manejadas tanto la incertidumbre como el miedo te puede llevar al punto del pánico entonces si tú llegas a sufrir pánico en cualquiera de las situaciones de la vida llámese te quedaste perdido 50 horas en medio del pacífico llámese cuarentena llámese lo que sea cualquier situación que no es común te va a llevar a cometer errores y errores que te pueden jugar la vida por ejemplo llevémoslo a una situación actual no sé si si de pronto pasó en Argentina pero aquí apenas dijeron mire esto es un tema delicado el virus es muy contagioso hay que de pronto quedarse en la casa hay que distanciarse socialmente lo que mucha gente hizo fue correr hacia los supermercados y desocuparlos completamente entonces todo el mundo compró papel higiénico como para muchos meses todo el mundo compró comida y todo eso y eso es hora del pánico eso no es miedo el miedo bien manejado te ayuda el miedo es una es una característica que tiene el cuerpo humano y es una señal de alerta o sea si tú sientes miedo estás vivo y con ese miedo bien manejado tú puedes empezar a construir ideas a adaptarte a innovar cierto eso es miedo pero una cosa es pánico entonces nuevamente tratando de contestarte tus preguntas cómo o sea cómo pasan las horas nosotros estuvimos en negación por mucho tiempo negación que quiere decir que esto no está pasando yo no estoy flotando en la mitad del mar ahorita va a venir y me va a recoger un lanchero y esta noche nos vamos a reír de esto en el barco y el primer momento donde nosotros nos damos cuenta de la gravedad del asunto o sea no es cuando en el grupo declaramos la emergencia sino cuando ya estamos flotando y nos cae la noche nos cae más o menos nos damos cuenta que son las 8 o 9 de la noche y nos damos cuenta que estamos en la mitad del mar y que no nos iban a rescatar en ese momento yo tengo a Jorge a mi lado y le digo hermano usted sabe dónde estamos no nos van a rescatar preparémonos para pasar una noche en alta mar y nosotros somos buzos avanzados con experiencia con muchos con muchos cursos encima pero nunca nadie nos enseñó cómo se manejaba una situación de esas desde desde lo técnico hasta lo emocional toda situación de estas tiene que ver yo diría que en un 90% con un aspecto emocional es tú cómo lo confrontes cómo asumas la realidad bueno en fin es más que todo es un estado mental nosotros como les digo por las primeras horas estuvimos en un estado de negación pero cuando nos dimos cuenta la grave de la cosa hubo algo que fue definitivo para el resto de horas que que iban a venir nosotros no sabíamos cuántas horas pero nosotros nos dijimos mierda estamos en una situación que no es normal o sea estamos flotando la mitad del pacífico no sabemos de registros que haya de gente que se haya salvado mejor dicho nosotros nunca nadie nos había expuesto a eso y dijimos o sea como que nos dimos cuenta de la gravedad de la situación y dijimos hermano acá hay que cambiar el chip y empezar a sobrevivir porque nosotros no sabemos ni siquiera si vayamos a sobrevivir hasta el otro día entonces era hora tras hora o sea nosotros nos empezamos a cuadrar como micrometas hombre son las 10 de la noche tenemos que llegar a las 11 y de las 11 tenemos que llegar a las 12 y de las 12 a las 2 y de las 12 a las 5 de la mañana micrometas y en cada hora nosotros teníamos que ir haciendo alguna labor entonces lo primero lo esencial es decir o sea era darnos cuenta que no estábamos en una situación normal y que teníamos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra cabeza en pro de la situación no agravarla ya nosotros casualmente los dos teníamos personalidades muy muy diferentes y nos dimos cuenta porque en el barco días atrás habíamos tenido como unos choquecitos entonces yo dije mey este es un poquito complicado no es fácil de llevar mira en ese momento los dos como que dijimos hey tenemos que actuar en equipo la situación nuevamente como les digo como lo que estamos viviendo no es una situación normal y uno desde la cabeza desde sus decisiones pues tiene que sacar lo mejor de la situación porque si sacas lo peor te matas te mueres con el tipo que está a tu lado entonces así empezaron a pasar los horas nosotros no estábamos capacitados para eso pero lentamente nos empezamos a dar cuenta como lo fuertes que éramos y eso uno nunca lo sabe hasta que no está sometido a una situación de esas tan estresantes pues yo no sabía que por ejemplo yo era supremamente resistente al frío yo no tenía ni idea de eso yo era yo era un poco gordito yo pesaba 96 kilos bueno y eso eso me sirvió tremendamente porque esa grasita ayudó a conservar el calor el otro el otro no tanto entonces él sufrió mucho por el frío en la noche como hacia las 3 de la mañana entonces yo lo calentaba a él entonces era cosas que yo no sabía que a mí nadie me había enseñado pero digamos como por cosas que uno tiene por allá en el disco duro por allá grabadas yo sabía que por ejemplo que si metía mi mano por el neopreno de él y lo frotaba muy rápidamente ¿sí? y si su pecho se calentaba era una forma para hacerle a él conservar calor yo no sé eso de dónde lo saqué pero ¿qué temperatura tenía el agua Hernán? mira nosotros hacia las 3 de la mañana del primer del primer y del segundo día alcanzamos a medir 8 grados 8 grados centígrados en un momento en promedio casi siempre tuvimos más o menos unos 12 grados 11-12 grados pero eso después de tantas horas pues eso es finalmente lo que te termina matando la hipotermia es lo que te termina matando en estos casos ¿cierto? entonces hacia las 3 de la mañana venían las peores horas de frío y nosotros eso lo aprendimos la primera noche una noche supremamente dolorosa entonces sufrimos con el frío nadie nos dijo que el agua de allá era tan fría pero empezamos como a innovar como a adaptarnos como a hacer una serie de cosas que pensábamos que podían funcionar muchas no funcionaron y otras sí entonces nuestras posiciones nos tomamos de frente nos abrazamos la mejilla de él aquí contra la mía y respiramos por la boca y eso hacía que nuestras caras se calentaran de hecho estando así en esa posición orinábamos teníamos la necesidad de orinar entonces yo le decía parecíamos un par de novios bailando y yo le decía Jorge tengo que orinar y él me decía espera, espera, espera entonces nos acomodábamos de forma que si yo me orinaba esa orina subía por el traje de neopreno y nos calentábamos así eso no lo enseñan en las escuelas de buceo entonces empezamos al contrario nada de hacerse nada de hacerse en el neopren y te hago una consulta mientras van haciendo preguntas pero ustedes eran dos y qué pensaban de los otros tres es decir porque la cabeza claro lo que te digo la cabeza te empieza a maquinar y tú te empiezas a hacer una serie de escenarios que no que no han aparecido pero entonces yo decía bueno qué pasó con Peter Peter el primero que empezó a nadar un tipo que físicamente es un monstruo es una máquina y nosotros decíamos que él no llegó porque si él hubiera llegado hubiera dado la información y nosotros no estaríamos aquí flotando o sea ya nos estarían buscando entonces qué pasó con Peter no él llegó él llegó y como habla tan poquito español no le entendieron y él se quedó callado no nos dejaron no se lo comieron los tiburones no se ahogó o sea una serie de cosas y en un momento cuando uno de los dos empezaba a hablar más de la cuenta el otro le decía no mira sabes qué no sigas porque nos estamos estresando más esperemos esperemos yo era el que siempre pensaba como esa forma no tanto pesimista como realista yo decía como que no él no llegó no llegó si hubiera llegado bueno qué pasó con Vanessa y con Carlos están o sea seguramente ellos están sufriendo lo mismo que nosotros pero muchísimo más lejos porque a ellos sí se los llevó la corriente pobrecita Vanessa debe estar muy asustada con la noche con el frío o sea todo el tiempo que estábamos maquinando todo el tiempo ahora una cosa que tuvo toda la experiencia fue que mientras no estábamos pensando nosotros pensábamos cuando las cosas de cierta forma estaban como calmadas algo nos permitía como pensar e imaginarnos una serie de diarios cuando no estábamos pensando era porque estábamos teniendo unos problemas tremendo uno de esos problemas que se presentó la primera noche es que fuimos atacados por medusas nosotros acá le decimos aguamalas no sé no sé cómo sí medusas medusas pero son medusas que pican a mí me picaron 20 veces en el cuello a Jorge lo picaban 3 o 4 veces y yo decía en mi mente pero este ¿por qué no lo pican? porque solo a mí pican al otro ¿qué medusas? yo creo que me reía cuando lo picaban a él y cosas así pero eso fue terrible eso fue eso fue un ataque bueno como ustedes bien saben las medusas como que no se van hacia ti sino que ellas están y tú te atraviesas en el camino de las medusas entonces como nosotros íbamos con la corriente y con el viento estábamos siendo arrastrados hacia las medusas y las medusas con unos tentáculos de de 2 metros claro entonces nos alcanzaban muy fácilmente el cuello y dolor era terrible entonces eso duró por ahí 2 horas y fue una situación agobiante después otra pregunta que me hiciste ahorita fue que ¿cómo manejamos? por ejemplo lo de la deshidratación pues no lo manejamos nunca nunca nos llovió de hecho después del ataque de esas de esas aguas malas de esas medusas yo ya me estaba como recuperando del dolor tan terrible y nos dimos cuenta que empezaron a caer como unas goticas entonces yo le dije Jorge va a llover este es el momento para hidratarnos entonces lo que hicimos recuerden que ninguno llevó snorkel entonces lo que hicimos fue que estábamos en esta posesión y nos pusimos así de forma de forma horizontal y acuérdense en medio de un oleaje tremendo ¿no? entonces estábamos en esa posición horizontal abrimos la boca para ver si nos caía un poquito de agua en las bocas y lo que pasó fue que se levantó una ola gigante y nos cayó en la cara y pues yo sentí que me había tomado la mitad del mar ahí y claro cuando tomé agua salada entonces empecé a vomitar y yo lloraba porque pues era la frustración tan tenaz de saber que me estaba deshidratando más rápido y el sabor del agua salada así por montones era pues algo asqueroso entonces todo el tiempo tuvimos problemas todo el tiempo entonces en los poquitos momentos que no teníamos problemas era cuando uno empezaba a pensar en escenarios que no habían llegado pero pues que eran posibles y eso era muy asustador ¿te contesté todo? ¿Cosentino? Sí Ahí me preguntaban me preguntaban a esa altura el instructor donde donde estaba y después me gustaría que Gabriel escribiera unas cosas muy lindas Gabriel Bergonzi así que después que contestes esto le voy a dar el audio a Gabriel así después puedes continuar pero puso algo muy lindo que me gustaría que te lo diga él así que bueno ¿dónde estaba el instructor o qué pensaban del instructor? Pues mira lo que te digo para mí el instructor el instructor pues él estaba con Vanessa ellos fueron los que se dejaron llevar por la corriente y nosotros nunca supimos qué pasó con ellos mientras nosotros estábamos allá en la mitad del pacífico nosotros sabíamos que ellos estaban como en la misma situación que nosotros pero realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando con ellos nos imaginábamos ¿no? ellos posiblemente podían estar más o menos a unos 5 kilómetros de nosotros 5 o 10 kilómetros pero realmente no sabíamos qué estaba pasando con ellos yo creo que que ellos están teniendo una una situación similar pero manejada totalmente diferente a nosotros nosotros digamos que éramos dos dos hombres como digamos como fuertes con la mentalidad y aún así venían momentos muy duros por ejemplo yo me acuerdo lo que les dije cuando a mí me empezaron a picar las aguas malas yo lloraba yo lloraba como un niño como un bebé como un niño de dos o tres años al que le quitan el juguete y yo decía yo maldecía a todo el mundo porque yo decía cómo es posible que yo esté en esta situación y era Jorge el que me calmaba a mí y me decía tranquilo hermano todo va a estar bien en fin porque la idea era constantemente estarnos subiendo el ánimo lo mismo cuando él se derrumbaba él pensaba mucho en sus hijos y decía ya me voy a morir y mis hijos se van a quedar sin su padre y todas sus responsabilidades y todo eso lo mismo yo constantemente lo cogí y le decía no, no, no vamos a salir de esta hermano estamos juntos acuérdate en fin o sea todo el tiempo en función de subirnos el ánimo afortunadamente siempre cuando uno estaba arriba perdón cuando uno estaba abajo el otro estaba arriba entonces se encargaba de subirlo anímicamente afortunadamente nunca nos encontramos los dos abajo porque nos matamos de hecho hubo un momento en la segunda noche cuando sentimos que nos iban como a atacar unos tiburones porque ya nos estábamos convirtiendo en presas ya estábamos muy débiles ya estábamos muy deshidratados en fin entonces ya sentíamos que nos podíamos convertir en presas y un pues digamos que nosotros no somos presas para un tiburón pero un tiburón si puede llegar a investigar a ver si nosotros somos una presa y un tiburón ¿cómo investiga? pues un tiburón no tiene manos tiene dientes entonces una mordida por pequeña pues iba a desatar un ataque mucho peor entonces nosotros temíamos de eso porque ya estábamos muy débiles y hubo un momento donde empezamos a hablar de suicidarnos en la segunda noche porque sabíamos que de pronto el final el final de todo esto iba a terminar como en un ataque o nosotros ahogados o muy deshidratados y eso es una muerte que no no es chévere no es una muerte como fea entonces empezamos a decir bueno todavía tenemos como la vida en nuestras manos y teníamos un cuchillo de buceo sin filo sin punta y decíamos hombre yo como sea me clavo esto entonces fue una situación supremamente estresante nos encontramos en una en esa en esa situación la segunda noche como quien dice los dos anímicamente estábamos abajo porque estábamos hablando de suicidarnos y de un momento a otro como que los dos al tiempo dijimos no 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 mentiras no 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 cual suicidarnos no vamos a seguir adelante hasta hasta donde lleguemos pero eso eso fueron cosas muy estresantes que duraron horas y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y veíamos que no pasaba nada y veíamos que cada vez cada hora que pasaba era una hora más cercana nuestra muerte y pues obviamente la desesperanza llegó y se apoderó de nosotros entonces cada vez anímicamente era mucho más complicado el proceso fue muy difícil bueno si la verdad que es muy duro pensar eso de llegar al punto de pensar de querer suicidarse increíble ahí le voy a dar el audio a Gabriel Gabriel Vergonsi que escribió a ver si Gabriel hola hola Gabriel ¿dónde está Gabriel? no lo veo ahí tiene una bandera ahí está hola Gabriel se escucha muy bajito Gabriel súbele súbele un poquito más más fuerte ahí hola 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 vos hoy Cosentino muy bajo y vos muy fuerte hoy Cosentino muy alto y vos muy bajo a ver si podés hablar un poquito más fuerte bueno más que nada yo lo quería felicitar a Hernán no sé si ahí se escucha un poco mejor sí sí quería quería felicitarte por contar la historia ¿no? en buceo pasa mucho y en muchas actividades que cuando se cometen errores se trata de o esconder o por el qué dirán bueno y estos lo vemos mucho y bueno te quería felicitar por eso ese lujo de detalles gracias escuchaba decir decir los los errores que vos cometiste creo que de allí de donde más aprendemos nosotros nuestros alumnos nuestros colegas todos ¿no? en este momento se está hablando mucho de de human factor de factor humano en cada decisión que tomamos y bueno yo te quería felicitar por compartirlo y compartir así con lujo de detalles gracias Gabriel es es con todo el gusto hermano porque es que yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo que uno definitivamente aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos mira yo vengo de una de una profesión donde los egos son enormes los odontólogos por lo menos los odontólogos de hace un tiempo que fueron mis profesores la gran mayoría hablaban solamente de sus aciertos y yo me acuerdo dos o tres profesores que yo tuve que eran unas eminencias y me decían o las discusiones que las discusiones clínicas que tenía se trataban más sobre sus errores y yo decía oiga como es posible que este que este tipo que para uno no comete errores me esté hablando de sus errores y yo siempre le aprendía más a como decimos a esos errores que a los aciertos eso mismo es lo que yo estoy tratando de replicar acá porque porque a mí se me grabó eso y esto esto digamos que es una charla sin ego yo en las conferencias hablo mucho del ego porque es que el ego el ego mata gente una de las de de digamos los uno de los finales de esta historia es que efectivamente Vanessa y Carlos que eran los que con los que yo estaba murieron Carlos nunca apareció el instructor uno de los instructores más experimentados del pacífico colombiano nunca apareció su cuerpo y Vanessa apareció muerta a los 10 días entonces créanme que yo por experiencia con justa causa les digo que el ego es algo que mata gente es algo que definitivamente tiene que controlarse o tiene que desaparecer de la humanidad porque es que el ego no hace sino causar problemas ya tú cuando te las das cuando tienes exceso de confianza cuando cuando te crees más de lo que realmente eres eso eso mata gente mira o sea yo estoy aquí contando la experiencia y casi me muero por eso porque en un punto en un punto yo no fui capaz de decir hey miren ¿saben qué? no voy a bucear ah pero ¿por qué? no porque estoy cansado porque no quiero porque es que ya he buceado muchísimas veces ya lo he visto todo ¿cierto? yo no tengo necesidad de bucear una vez más listo que por alguna razón quise bucear nosotros no controlamos el clima pero si controlamos digamos nuestros artículos de seguridad nuestros nuestros artículos personales entonces si yo hubiera decidido listo entrar al agua cansado yo hubiera decidido también llevar nuevamente mi GPS mi snorkel mi espejo mis bengalas yo casi siempre por ejemplo buceo con una botellita de agua y con un dulce acá le decimos bocadillo es un dulce de guayaba pequeñito y es muy útil porque cuando tú sales del agua con el agua salada tú te comes un pedacito y te da es dulce yo siempre buceo con eso y ese día yo lo dejé todo ¿por qué? porque según yo no lo necesitaba entonces todos esos excesos de confianza y todo eso como tú lo dices ese human factor eso mata gente entonces nuevamente todo esto es para que todos aprendamos y para recordarle a la gente que las cosas pasan el buceo hoy en día es una actividad supremamente segura pero no nos podemos confiar las cosas pasan y si uno no está preparado para este tipo de situaciones se muere así como se murieron mis dos amigos entonces obviamente no es el hecho de esperar que cada vez que tú vayas a bucear te vaya a pasar algo pero considera que sí es posible que te pase algo entonces prepárese lo peor o sea espere lo mejor pero prepárese para lo peor pues por lo menos así es como yo vivo mi vida hoy a ver tengo ahí un par de preguntas voy a tratar de ir resumiendotelas en cuanto o sea cuando decidieron separarse ¿no? obviamente lo dijiste vos está mal o sea ¿qué faltó en ese momento para que no sucediera eso? que quizás si estaban todos juntos obviamente iban a tener más posibilidad de éxito todos ¿no? o sea ¿cuál es ese momento de quiebre en un equipo al haber pasado tan poco tiempo? ¿no? porque no es que pasó al otro día decía inmediatamente se quebró el grupo ¿no? ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿o qué es para vos lo que tendría que haber pasado? Mira el otro día con un grupo de instructores aquí en Colombia estábamos hablando precisamente de eso y llegamos a una conclusión que yo no había pensado yo no lo había visto en la forma que ellos lo vieron ahí ahí se juntaron dos cosas bien bien importantes ahorita yo les dije que en total éramos más o menos unos 18 busos en esa en esa excursión resulta que de esos 18 busos nosotros mi grupo era era el grupo más experimentado el que tenía más más inmersiones el que tenía el que había buceado más en ese tipo de condiciones en fin los otros busos eran busos o que se estaban certificando o que o que digamos que no tenían tanta experiencia en un sitio como eso entonces una de las causas de todo este accidente fue que se juntaron unos egos y una experiencia bastante bastante acumulada en un solo grupo ¿ya? y eso para un líder a veces es difícil de manejar ¿ok? entonces cuando todo el mundo se sintió con la experiencia y con la autoridad necesaria todo el mundo hizo lo que quiso cuando digo todo el mundo fueron los los de los de mi grupo y el segundo factor que fue determinante es que muy ligado a eso a la causa que recién les di no hubo una voz de mando en ese preciso momento ya fuera del instructor o de alguien en esos momentos como yo digo acá algunas veces en esas circunstancias en la vida se necesita un hijo de putazo que es decir puta todos calmados y vamos a hacer esto, esto, esto no tiene que ser de una forma grosera ni se tiene que levantar la voz pero tú sí tienes que demarcar quién tiene la autoridad como digo eso puede que no venga el instructor pero tenía que venir de una de las personas del grupo que éramos bien experimentados pero esa misma experiencia nos llevó a que cada uno tomó su propia decisión y que todos hicimos cosas diferentes o sea no hubo un consenso en el grupo por esas dos causas Sí, clarísimo ahí me preguntan bueno algunas cosas ¿qué te pasó con la piel? o sea ¿qué leyes tuviste? y creo que ahora viene lo más importante quizás cómo fue el reencuentro y otra cosa que me preguntan es por el tema de las bollas que si seguían ustedes con la bolla ¿qué fue que pasó que no las vieron? me dice uno me dice acá falta de liderazgo sí, obviamente hubo falta de liderazgo clarísimo si no hubieran estado los cinco juntos quizás la suerte no la podemos saber qué fue lo que hubiera pasado pero si hubieran estado todos juntos ¿no? Sí, eso eso es imposible saberlo pero digamos que el protocolo en una situación de esas es uno quédese junto y no se mueva por eso era que Carlos a mí me decía no, tenemos que quedarnos todos en grupo y dejarnos llevar por la corriente no sé acá acá más que todos son instructores ¿cierto? o hay estudiantes o hay... No, hay de todo es un grupo muy heterogéneo para los que de pronto están empezando en el buceo o no lo tengan muy claro la idea de quedarse junto tiene un objetivo bueno tiene dos objetivos principales uno es que te ven mucho más fácil de lejos porque te vuelves una masa ¿cierto? y dos que es lo más importante en una situación de estas de supervivencia tú empiezas a aprovechar la diferente personalidad de todos ¿ok? entonces digamos si los si los cinco nos hubiéramos quedado juntos por ejemplo uno sabe mucho de nudos el otro sabe no duerme mucho entonces puede hacer puede hacer vigilancia de noche el otro se cuenta unos chistes buenísimos entonces puede mantener la moral arriba ¿si me entiendes? entonces todos pueden tener un rol diferente en pro de la situación entonces es supremamente importante quedarse en grupo ¿ok? y lo segundo pues ya lo dije pues tú te vuelves una masa y te ven mucho más fácil de lejos ahora hay otra razón muy importante una masa digamos cinco personas en una corriente se desplazan menos que una sola persona entonces eso es supremamente importante nosotros nosotros hicimos totalmente lo contrario entonces ahí es que les digo que faltó una voz de mando efectivamente como tú dices no sabemos cómo hubiera sido el resultado de esto de pronto nos encuentran a las poquitas horas o los cinco estaríamos muertos esto esto es como lo como lo irónico de la cosa que precisamente los que respetamos el protocolo fuimos los que nos volvamos con esto no les estoy diciendo no cada quien haga lo que quiera y el protocolo es para incumplirlo no todo lo contrario los protocolos hay que cumplirlos para eso están ahí pero hay que adaptarlos hay que adaptarlos a las diferentes situaciones pero efectivamente ahí sí faltó una una voz de mando una voz de autoridad estuvieron siempre con con todo el equipo colocado que se sacaron que abandonaron lastres mira todo el tiempo ah bueno ahorita perdón me habían dicho me habían preguntado que la piel no la piel no era un carbón era un carbón o sea la quemada era terrible el cuello el cuello era así supremamente inflamado de la picadura de las aguamalas claro el de la inflamación como teníamos un traje de neopreno entonces el el cuello se empezó a inflamar y eso empezó a a la presión de del cuello del traje empezó a inflamarnos más en fin incluso el traje se rasgó por la presión del cuello no estábamos muy físicamente destrozados muy mal muy mal no votamos o sea de todo el equipo votamos solamente una cosa votamos el lastre votamos el lastre de resto nos quedamos con todo el equipo porque llegó un punto donde nosotros dijimos listo ok esto es de verdad estamos flotando en la mitad del pacífico lo primero que tenemos que hacer es un inventario a ver qué tenemos y qué podemos aprovechar entonces listo tenemos cuerda tenemos un cuchillo tenemos bueno miremos a ver cómo están nuestros trajes miremos a ver cómo están los los BCDs de de hecho los dos BCDs tenían fugas y constantemente los teníamos que estar inflando con pues con la con la tráquea porque no nos queríamos no nos no nos queríamos inflar con la boca porque eso nos implicaba energía un gasto de energía teníamos la mitad del tanque entonces nosotros nos dimos cuenta que luchar contra la marea contra el oleaje contra esa corriente era imposible entonces dijimos porque tú tú te puedes tú puedes tomar la decisión de quitarte lo que tienes para poder nadar más eficientemente pero nosotros ya estamos supremamente lejos entonces no nos no nos beneficiaba en nada botar lo que teníamos por el contrario teníamos la mitad del aire en el tanque no sabíamos si por alguna razón teníamos que volvernos a sumergir o o simplemente pues ese tanque nos estaba protegiendo en la espalda que llegara algo ahí por detrás a atacarnos y pensábamos mucho en que los tanques eran de color metálico aluminio entonces nosotros pensábamos mucho en que si pasaba un avión un helicóptero o alguna cosa nos viera con el reflejo del sol y el tanque entonces no no botamos nada ah bueno botamos el el lastre pero otra cosa para que para que sepan de pronto los que están iniciando es que una forma también digamos no tan eficiente pero sirve es tomar tu cinturón de lastre botar todas las pastillas de de plomo y que tu cinturón te quede con una o dos pastillas y tú ese cinturón lo amarras al al bcd ese como una especie de colita ya como una especie de colita de un animal ahí eso también te puede frenar el avance en mucho tiempo o sea si te frena el avance en un kilómetro después de tres días pues hombre créeme que si te frena el avance un kilómetro va a ser mucho más fácil para los organismos de rescate encontrarte entonces todas esas cosas suman clarísimo me preguntan si con el lastre y seguramente tenían el ril todavía de la boya si no hicieron o no se les ocurrió hacer un ancla para estar no no se nos ocurrió no sabíamos no sabíamos que se podía hacer por eso porque nosotros botamos el el lastre de hecho nosotros lo que lo que hicimos con la cuerda del lastre fue a ver nosotros nos dimos cuenta que poniéndonos en una posición fetal conservamos más calor ¿listo? entonces con la cuerda nosotros lo que hacíamos era pasárnosla por debajo las piernas en el cuello en los brazos de forma que esa cuerda nos ayudara a conservar esa posición fetal eso sirvió muchísimo entonces utilizamos la cuerda por un lado y por el otro lado la boya el chorizo cuando tú la desinflas pues queda como así de gruesa y queda plana como la primera noche nosotros nos atacaron a guamalas el segundo día empezamos a resolver todos esos problemas que se nos habían dado en la primera noche y lo que hicimos con ese chorizo desinflado con esa boya desinflada fue ponérnosla alrededor del cuello y eso eso fue como eso fue un descubrimiento eso fue como un accidente porque yo creo que estábamos así estábamos haciendo algo estamos haciendo unos nudos para poder estábamos nosotros como tratando de hacer como una silla cierto que nos permitiera ponernos en esa en esa posición y él la boya ya desinflada nos estaba estorbando o sea nosotros no sabíamos qué hacer con esa boya y para poder hacer esos nudos nos la pusimos en el cuello pero como estábamos a nivel del agua la boya seguía flotando aquí al frente de nosotros entonces llegamos y cogimos esa boya y nos la pasamos así y sin querer nos hicimos una bufanda nos dimos cuenta que con esa con esa bufanda puesta en el en el cuello no nos picaban las aguas malas no nos entraba el agua directamente a la boca porque recuerden que nosotros no teníamos snorkel y al respirar por la boca pues el aire caliente rebotaba con el caucho y se te devolvía en la cara y te calentaba la cara eso fue un descubrimiento bueno lo intentamos patentar y todo pero fue como la fue como la rueda fue el fuego eso fue el fuego y la rueda al mismo tiempo eso fue un descubrimiento y fue muy chévere porque precisamente en ese momento nosotros celebrábamos todos esos triunfos yo me acuerdo que nosotros por media hora o una hora celebrábamos y decíamos pues somos los mejores somos los bueno aquí decimos palabrotas todo el tiempo cierto y nos creíamos como 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 los super inventores por haber descubierto eso ya entonces todo el tiempo pensando en soluciones todo el tiempo innovando ya entonces cuando cuando sentíamos la necesidad por ejemplo el segundo día nos atacaron aguamalas otra vez medusa no nos atacaron sino que venían hacia nosotros y nos quitamos ese chorizo el cuello lo inflamos y a y a matar medusa y eso fue también eso fue divertido y nos nos detrajimos y bueno pero entonces volviendo al tema del equipo todo lo que tú tienes se puede convertir en un recurso y nosotros no sabíamos eso simplemente nos fuimos dando cuenta de eso poco a poco a medida que pasaban las horas te hago una consulta el equipo que me preguntan si el equipo era propio o alquilado y si estaban no tenían capuchas puestas estaban sin capuchas estábamos sin capuchas yo de hecho también tengo mi capucha pero no me gusta mucho bucear con ella porque me parece me parece como incómodo pero es es necesario y sobre todo pues por lo frío y saben lo chistoso saben yo por qué no me la ponía porque me estoy quedando calvo y cada vez que me la ponía y me la quitaba me arrancaba muchos pelos entonces yo decía no, no, no la capucha me está ayudando a quedarme calvo imagínate por eso no la usaba y no se imaginan la falta que eso me hizo allá tremenda ¿el equipo era propio o alquilado? y el equipo y el equipo era alquilado en ese barco afortunadamente a ti te alquilan el equipo pero no es el mejor equipo lo que pasa pues yo tengo mi equipo pero pero obviamente tú sabes que eso implica cargarlo eso es pesado eso es incómodo se me puede dañar y yo ya había buceado con ellos unas cinco veces antes y a mí me parecía pues mejor dicho está incluido en los costos que tú pagas de hecho chistoso que parte de la decisión de no votar nada fue porque el equipo era alquilado nosotros decíamos no, no, no vamos y votamos algo y nos lo cobran no, no, no no queremos no queremos que me lo cobren lo único que faltaba que encima después de esto se cobra el equipo yo después de todo esto todavía estoy esperando la llamada que oye nos debes tanto por el lastre y contanos cómo fue el tema del rescate y bueno ahí también un montón de preguntas que ustedes tenían de cómo los perdieron cómo no los siguieron buscando o sea todo eso de qué hizo la operadora de buceo en todo esto ¿no? qué rol tuvo una vez que los empezaron a perder qué protocolos tuvieron ellos y te los contaron y bueno a ver cómo fue todo eso cuando empezaron a rescatarlos pues mira eso incluso acá en Colombia sigue siendo muy muy controversial porque yo tengo unas versiones a ver yo estaba tratando de sobrevivir ¿cierto? pero cuando a nosotros nos rescatan pues salimos y eso había un show mediático tremendo y hubo mucha especulación de qué había pasado y cómo se había comportado digamos el barco o el operador turístico en el manejo de la situación y hay varias versiones hay varias versiones unas o sea la digamos como que la la discrepancia se encuentra básicamente como en la hora en que el barco avisa que nosotros estamos perdidos eso eso es bien eso es bien controversial acá y eso digamos que en el libro lo cuento ahí como detallado pero es mi versión y después de haber entrevistado a mucha gente en el digamos en la en la operación de búsqueda de rescate eso digamos que todavía es como un mito hablarlo pues Carlos si tú estuviste ahí en la charla pasada algo hablamos de eso y eso se armó como cierta discusión a raíz de eso la la operación de rescate fue pues digamos ya cuando nos encontraron ahora les aclaro que la situación más estresante de toda esta experiencia fue esa cuando nosotros vimos un avión nosotros ya era más o menos hacia mediodía el tercer día entre mediodía y dos de la tarde nosotros ya nos habíamos dado a la muerte ya estábamos físicamente muy muy mal y a lo lejos oímos como un motor entonces levantamos las miradas y muy lejos en el firmamento vimos un puntico negro que pasó así de un lado al otro entonces nosotros como que dijimos hey podemos estar tan lejos que ya nos estamos acercando como a una línea comercial aérea bueno y nos quedamos así como que no nos alegramos mucho y como en los 20 minutos pasó el mismo puntico más grande hacia el otro lado y nosotros dijimos hey esto es un avión que nos está buscando esto es un esto es un patrón de búsqueda entonces nuevamente yo no sé de dónde salieron fuerzas pero nuevamente como que nos reincorporamos inflamos los chorizos empezamos a hacer todos débiles vueltos así desde lo lejos obviamente que nos iban a ver si el avión estaba muchos kilómetros pero salieron como fuerzas y estábamos haciendo como señales y ese avión se iba acercando se iba acercando se iba acercando y pasaron por ahí unos 45 minutos y ustedes no se imaginan el estrés ustedes no se imaginan la angustia que era ver un avión pero el avión no te está viendo a ti y yo pensaba en mi espejito mi espejo me costó dos mil pesos dos mil pesos son es medio dólar son 50 centavos de dólar eso me costó mi espejo que los que no tengan espejo pueden meterse un CD ya es un el espejo de buceo es un espejo con un hueco en la mitad ustedes no se imaginan lo que yo extrañaba mi espejo de 50 centavos para hacerle señales luminosas a ese avión porque el avión se acercó tanto se acercó tanto y no nos veía y nosotros cada vez nosotros decíamos si este avión llega a pasar por encima de nosotros y no nos ve pues se va por aquí no va a volver a pasar y eso pues y la sentencia de muerte y eso duró por ahí unos 45 minutos la cosa fue así el avión nos pasa por encima no nos ve ya vuelve a ser ya como a nuestras espaldas nosotros nos volteamos y vemos el avión ya que se empieza a alejar y vemos que en la parte trasera hay una puerta en la parte trasera del avión y hay una persona ahí parada nosotros haz de cuenta yo lo estoy viendo a unos 50 metros y el avión tiene unos 50 o 70 metros de altura y yo estoy viendo un tipo que está ahí en la puerta mirando y el avión a última hora a última hora el avión da como una especie de giro y el tipo está mirando hacia un lado y de un momento a otro gira la cabeza y nos apunta el tipo el tipo ahí nos vio pero en el último segundo mejor dicho si el avión se hubiera alcanzado a voltear ya la puerta donde estaba el señor mirando ya hubiera quedado hacia el otro lado y no nos hubiera podido ver entonces pues eso fue un milagro tremendo a nosotros después nos explicaban que nosotros teníamos menos del 1% de probabilidad de ser encontrados y de ser encontrados con vida entonces fue fue algo bien interesante milagroso eso fue tremendo ya después de que el avión nos ve nos empieza la vuelta nosotros mientras tanto nos abrazamos nos besamos en fin de todo la alegría absoluta la felicidad o sea yo no he tenido un momento ni vida más feliz que ese y y el avión nos empieza a dar vueltas deja caer unas unas bengalas que hacen señales de humo pues grandísimas nos sigue dando vueltas desaparece el avión y nosotros como que nos miramos y bueno y ahora qué de un momento a otro aparece nuevamente el avión muy bajito nosotros lo veíamos en el horizonte casi a ras de agua y el avión casi llegándonos a nosotros toma altura se va así se va hacia arriba abre una compuerta en la parte de atrás y deja caer una balsa esta balsa se infla en el aire y cae en el agua y el avión se va el avión desaparece entonces nosotros con las últimas fuerzas que quedamos nadamos hacia la balsa nos subimos a la balsa nuevamente como que hey pásenme el equipo que es alquilado porque pues esto no lo podemos botar y nos subimos con las pocas fuerzas que teníamos y ahí estuvimos en la balsa la vez pasada estábamos hablando Carlos te acuerdas que yo le dije yo le dije a Jorge hermano ya pues estamos salvados ya pero aquí en la balsa pues tiene que haber un kit de supervivencia tiene que haber agua tiene que haber medicamentos tiene que haber una manta tiene que haber una serie de cosas y yo no la veía por ningún lado y cuando nos dimos cuenta la balsa había caído al revés o sea la balsa quedó o sea la parte con el kit de supervivencia y con el hueco y todo eso hacia el agua y en ese momento fue el único momento donde nosotros realmente tuvimos una discusión Jorge físicamente estaba muy mal yo no estaba tan mal como él y entonces yo le dije Jorge tenemos que voltear esta balsa porque todo está por debajo todo lo que necesitamos y Jorge dijo no voy a mover un dedo yo ya estoy en esta bolsa no me voy a mover porque o sea él físicamente estaba muy mal entonces yo le decía Jorge pero pues si tenemos todo aquí tenemos agua tenemos de todo y él que no y yo que sí que no que sí que no y nos llamamos cosas pues se acaloró mucho la discusión y estábamos como como peleando y en ese momento en el horizonte vimos un barco y el barco se estaba acercando a nosotros mejor dicho el avión le avisó un barco muy cercano que estaba ahí era un barco de la armada colombiana que nos estaba buscando en el mismo sitio y nos llegó y pues nosotros en ese momento como que ya dejamos de pelear nos abrazamos nuevamente yo le dije pero después hablamos ¿no? después arreglamos no como que dijimos hey no volvamos a tocar el tema porque la la discusión fue bien acalorada en ese momento pero bueno ya estábamos salvados llegó el barco nos recogieron nos subieron al barco todos aplaudían y nosotros ¿por qué aplauden? los héroes son ustedes los que nos encontraran lo primero que preguntamos fue hey ¿qué pasó? pues estábamos felices pero preguntamos ¿y dónde están Carlos y Vanessa? y no no han aparecido nosotros puto entonces fue como una fue una emoción y una felicidad que duró muy muy poco ya como les dije más o menos a los pocos días fue que nos enteramos de la noticia de que Vanessa encontraron el cuerpo de Vanessa a los 11 días y el cuerpo de Carlos desapareció que fue duró ahí bueno ahora le voy a conectar el micrófono a Diego que sabe que bueno Diego está empezando a hacer todas unas encuestas de seguridad de accidentes de buceo de incidentes y eso y seguramente va a tener algo para preguntarte y después Sergio que es médico en la escuela también seguramente va a tener algo para preguntarte pero yo quería preguntarte que me pusieron acá qué pasó con Peter o sea lo encontró antes durante la historia la historia de Peter es tremenda Peter Peter empieza a nadar esto esto es las cuatro y media de la tarde Peter empieza a nadar físicamente era el único que podía nadar en esas condiciones y Peter en ese momento llevamos yo qué sé ya estábamos tal vez a unas cinco millas cuatro millas yo qué sé y Peter llega o se acerca mucho al barco hacia las ocho de la noche o sea él estuvo nadando más o menos por unas tres horas y media cuatro horas en medio de ese mar tan violento cuando llega Peter es de noche y todo el personal del barco dice oiga entre cinco usos expertos tiene que haber por lo menos dos linternas todas las linternas estaban en nuestras literas no había ni una entonces el barco dice ey entre cinco usos expertos tiene que haber dos linternas por lo menos y ellos nos tienen que estar haciendo señales luminosas cierto entonces vamos a apagar las luces del barco para poder ver mejor entonces Peter llegando al barco le faltaban tal vez unos 50 metros el barco apaga las luces y Peter ya no lo puede ver y en ese preciso momento nosotros vamos hacia el sur en una corriente que nos lleva hacia el sur y en ese momento encuentra el barco una corriente que va hacia el norte y dice el capitán el capitán lo más posible es que vayan hacia el norte vamos a empezarlos a buscar el barco enciende los motores y arrancan y Peter llegando ¿qué hace Peter? en medio de la desesperación se voltea y lo que tiene más cerca en ese momento es la piedra de mal pelo mal pelo lo tendría tal vez a unos dos kilómetros empieza a nadar hacia mal pelo en medio de ese oleaje y llega a mal pelo hacia las diez y media de la noche o sea este tipo estuvo nadando más o menos por unas seis horas y media constantes él llega más o menos hacia las dos de la mañana logra subirse a la piedra porque mal pelo no tiene playas eso es simplemente una roca que sale así del mar eso no tiene playas eso no tiene por dónde subirse pasa la noche ahí y al otro día él es rescatado por un barco panameño que tenía que relevar al barco colombiano también es un barco panameño que también hace excursiones de buceo entonces es el barco panameño el que lo ve lo rescatan y él es el que da la información de nosotros hacia dónde estamos igual como les digo todo esto está en el libro supremamente detallado ¿ya? y es muy chévere saber qué fue lo que vivió él un momento de demencia bueno o sea eso estuvo acompañado por una serie de cosas y también fue un milagro ¿no? bueno ahora después nos das el nombre del libro así lo podemos conseguir y qué pobre Peter qué locura ahí le voy a activar el micrófono a Diego así que ahí ya lo tenés activado ¿dónde está Diego? hola bueno primero muchísimas gracias hola Diego Jorge Diego Jorge Diego ¿cómo estás? bien muy bien muy bien la verdad que he sorprendido hace una hora y media que no puedo moverme y dejar de mirarte ¿ya vamos hora y media? sí sí pero bueno seguiríamos yo te dije que a los 45 minutos habría la otra ¿no? estoy muy demorado muy bien venís bajo en el promedio me llamo bueno con Carlos con el grupo estamos siempre tratando de ver como todos los buzos tratando de mejorar nuestra seguridad y cuando empezaste a hablar yo creo que vamos van a coincidir muchos o todos conmigo que tus errores los errores que cometieron claramente los errores que cometieron los hemos cometido todos todos hemos un mayor momento hemos hecho vida a bordo hemos buceado cansados hemos hecho más de 20 buceos en 5 días hemos estado en un barco con 30 y pico de horas como decís vos no tanto pero bueno hemos estado en el mar rojo y con ninguna posibilidad van a llegar a una cámara hiperbálica ¿cuántos errores cometemos? es una realidad es una realidad y mi pregunta es en pos de ver ¿cómo planteás vos el buceo ahora después de esta experiencia? ¿te volviste un fanático de la seguridad? ¿encontraste un camino equilibrado? ¿cómo ves el post después? ¿cómo ves el buceo vos ahora? yo no me volví un fanático de la seguridad pero sí me volví un fanático de la lectura de las señales que uno tiene que uno no puede dejar pasar por alto entre esas señales está incluido el tema de la seguridad entonces por ejemplo cuando yo buceo te admito nuevamente a mí me pasó todo esto pero no llevo todos los artículos de de seguridad pues yo creo que uno tampoco puede tiene que caer en los en los extremos entonces aquí les llamamos yo no me volví un árbol de navidad o sea con todos los adornos con todo colgado con no 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 yo buceo con lo que yo considero basado en mi experiencia yo yo buceo con lo que considero que es necesario para tener un buceo seguro pero le presto más atención a lo que está alrededor de toda la situación obviamente parte de la seguridad en buceo es lo que yo puedo hacer por mí entonces por ejemplo yo he hecho cursos de autorrescate pues de rescate bueno en fin entonces yo me volví un buzo más seguro ahora no volví a bucear cansado ya no solo bucear cansado yo volví a bucear pero muy poco ya eso eso fue hace tres años y yo he buceado tal vez unas cinco veces seis veces cierto entonces muy poco pero porque pues ya lo mío es un tema personal de volverme a subir al caballo es algo que me apasiona me gusta mucho pero es un tema que yo sé que tengo que hacer muy lentamente de hecho ahorita quiero iniciar mi mi dive master porque la idea a largo plazo es convertirme en instructor porque toda esta información yo creo que es valiosa y todas las tenemos que conocer por eso la razón de estos espacios entonces yo quiero llegar a la destrucción pero nuevamente yo considero que es mucho más importante lo que está pasando alrededor por ejemplo cómo están las condiciones del tiempo si estás cansado si tienes un equipo seguro con quién estás buceando dónde estás buceando a qué horas o sea todo todo toda la información todo lo que tú tienes alrededor te puede ayudar a tomar una decisión porque tú puede que tengas absolutamente todo tú como buceando tú eres un buceo responsable tú acatas todos todos los protocolos de seguridad tú tienes tu equipo pero resulta que llegaste a algún sitio y tú no sabías si estás buceando con la persona más irresponsable del área no estás haciendo nada entonces hay hay muchísimas cosas que uno tiene que considerar fuera del tema de la o sea el tema de la seguridad tiene que ver con muchísimas cosas para mí y es el tema principal de mis conferencias y en parte pues como el libro y el tema principal y lo que quiero llegar a transmitirles a ustedes es que para mí el componente principal de la inseguridad es el ego es que o sea tú puedes cumplir con todo pero el solo hecho de que tú te creas invencible de que te creas de que nunca te va a pasar nada de que tengas una actitud que tengas soberbia que tengas una actitud temeraria frente a las cosas eso de entrada hace que tengas el buceo más inseguro de todos aquí pues digamos reconozco que en el gremio del buceo también hay unos egos terribles sí tú misma tú mismo lo dijiste ahorita todos en algún momento hemos cometido errores ya lo que pasa es que es muy difícil de que alguien se ponga enfrente de un auditorio de 500 700 personas cierto de enfrente de una pantalla y diga sí miren fui yo el que la cagué fui yo el que cometió los errores pero yo creo que lo bonito y lo que tenemos que replicar con los alumnos con nuestros amigos y llevarlo a otros aspectos de la vida es que uno puede aprender de los errores y no solo propios de los errores de los demás ¿para qué? para que no siga pasando aquí desafortunadamente en mi experiencia se murieron dos amigos y eso fue terrible terrible pues hoy yo pienso mucho en ellos y eso fue hace tres años entonces ese tipo de actitudes ¿ya? es lo que si tú eres una persona responsable si sabes tomar decisiones créeme que nunca te va a pasar nada si tú sabes como leer todas esas señales si sabes como interpretar toda esa información que está que está ahí disponible para que tú tomes la mejor decisión lo más seguro es que nunca te te pase nada y el día que te pase estás preparado muy bueno muy bueno hermano ahí bueno calculo que después de esto han cambiado algunos protocolos en los vidas a bordo ahí o ¿ha cambiado algo? ¿ha servido para que cambie algo? mira que también precisamente el otro día estábamos comparando cómo eran las cosas antes y cómo son ahora y yo yo siempre lo digo como un ejemplo porque la aviación hoy en día es es algo supremamente seguro porque se tuvo que morir mucha gente y tuvo que haber accidentes y todo eso pero lo importante fue que aprendieron de los errores y por esa razón principalmente es que hoy en día la aviación pues es es un tema supremamente seguro es de hecho es muy poco probable de que haya un accidente y casi siempre eh los errores son humanos entonces mira mira que vamos como en el mismo como en el mismo hilo del tema eh aquí en Colombia tal vez mal pelo es uno de los sitios ahorita en el mundo más seguros para bucear o sea te exigen primero una experiencia mucho mayor de la que exigían en el momento en que pasó todo esto exigen unos equipos si no tienen los equipos entonces el mismo barco te los proporciona en fin cambiaron los no es que hayan cambiado los protocolos lo que pasa es que ya se hacen cumplir a cabalidad cierto eh ya digamos los operadores turújicos son mucho más exigentes eh la capacitación de ellos ellos cumplen la norma ya a cabalidad entonces hombre ¿funcionó para algo? sí claro hoy en día Colombia es un sitio es un es un es un lugar en el mundo yo diría que mil veces más seguro para bucear y eso salió de esa experiencia afortunadamente se aprendió que bueno ahí te paso con Sergio Sergio es médico en la escuela así que bueno Sergio ¿nos escuchás ahí? sí ¿dónde está Sergio? ahí no lo veo hablás y aparece Sergio ¿me escuchan? Sergio hola hola ¿me escuchan? sí sí lo vemos bueno yo la verdad que es impresionante la la experiencia tengo nada más que agradecimiento para por haberla compartido y yo me dedico dentro de la escuela a dar una parte que es incidentes accidentes y y prevenirlos y y como y dentro de lo que es el museo y a lo mejor mis chamas son las más aburridas de todas toda tu tu exposición habla de de todas cosas que hubieran sido prevenibles por mi profesión igual que la tuya yo tuve un jefe que decía que Chernobyl no es que todo se hizo mal que hicieron un detalle mal y eso desencadó de no una serie de eventos que fueron en cascadas y el que seguía era cada vez más grande de acuerdo yo me parece que si vos no sabes las cosas que te pueden pasar va a ser muy difícil que las pruebas pervenire como como bien decís lo de llevar algo dulce de llevar agua llevar todo lo que hace falta mi pregunta concreta es si vos crees que nosotros como instructores o cuando enseñamos cursos de museos deberíamos ser más estrictos en abarcar la mayor cantidad de información para un alumno en cuanto a prevención a qué cosas te pueden pasar que te puede pasar una hipotermia que te puede pasar un calambre cosas y imagino que te han pasado diferentes cosas como por ejemplo cómo no tragar agua salada que es muchísimo peor que que la sed crees que tenemos que ser o simplemente dedicarnos a enseñarles a bucear y que la seguridad se ocupe la operadora que está haciendo la operación mira innegablemente es un tema que hay que tocar y hay que dejarlo muy claro obviamente ya depende del método del instructor ¿sí? cómo cómo decida transmitir esa esa información yo la práctica la he tenido cuatro veces porque como les digo yo sí quiero llegar a ser instructor y quiero ahorita dentro de poco de hecho ya lo tendría que estar haciendo pero pues nos cayó este virus de mierda y pues nos encerró a todos pero como yo quiero ser instructor entonces tengo un muy buen amigo instructor que me dice hey vente y me ayudas con mis alumnos y toda la cosa pues para que yo vaya aprendiendo y un día hablando de esto precisamente yo le dije venga profe déjeme hacer un ensayo ya buzos avanzados con experiencia perdón no buzos avanzados sino buzos de aguas abiertas con experiencia queriendo hacer su curso de buzo avanzado entonces yo le dije profe déjeme déjeme ensayar algo esto no viene de ningún lado ni es un método ni yo lo vi me lo inventé y simplemente tratamos de recrear la situación con unos alumnos que no sabían que íbamos a hacer eso y sencillamente se les se les dio como una instrucción sencilla estábamos en una piscina muy muy grande y y de un momento a otro yo les recreé la situación entonces les quité a todos los snorkees y les dije listo ahorita con los con lo que ustedes saben cómo actuarían en pues digamos recreando lo que lo que a mí me pasó digamos que estábamos en un mar así 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 su equipo es este les quité algunas cosas bueno en fin y fue chistoso ver que en una situación controlada todos empezaron a actuar de forma diferente tal y como lo hicimos nosotros porque en ese momento a nosotros nos invadió el pánico y gracias a eso tomamos muy malas decisiones pero fue como o sea en el en el en el punto de vista pedagógico fue interesante ver como en una situación controlada todos empezaban a hacer cosas diferentes entonces en cuanto a tu pregunta te puedo responder con con todo el conocimiento esto de alguna forma usted se lo tiene que meter a la gente ¿para qué? para que nunca lo tenga que practicar para que nunca lo tengan que hacer o sea en el en el colectivo de los buzos usted tiene que saber qué hacer y qué no hacer en una circunstancia de estas como como les digo o sea la idea es siempre esperar lo mejor o sea todos somos buzos recreativos ya uno está ahí pues para divertirse para pasar un buen rato para mirar la naturaleza bueno en fin usted sabe todas las bondades que tiene esto más que yo usted prepárese espere lo mejor pero prepárese para lo peor entonces innegablemente hay que hay que meterlo en un en un en los cursos para para los alumnos y asegurarse de que esto quedó en la cabeza de ellos no hay de otra como les digo ya 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 dependerá de cada instructor qué método utiliza si una clase si una si algo magistral si una práctica en piscina si bueno yo qué sé para mí dado la experiencia lo hice cuatro veces dado esa experiencia me di cuenta que la mejor forma en que una persona se graba este tipo de cosas es practicando o es con un juego o es es con una práctica en piscina ya o o con un ambiente muy muy controlado esto muchas veces no se queda en la cabeza en un aula de clases si esto pues digamos el cerebro humano está hecho para que más o menos a los a las dos horas ya haya perdido más o menos como la mitad de la información que se le dio y si vamos a otros dos días pues ya se le olvidó entonces como les digo hay que crear formas juegos una clase muy chévere y muy divertida de forma que los alumnos se graben esto porque es un tema muy serio y aunque no pasa mucho pasa a mí me pasó ahora cuando a mí me pasa esto yo empiezo a investigar y empiezo como a como a como a a documentarme a ver qué tan qué tan factible es que a una persona le pase esto y volvemos nuevamente al tema del ego la gente no reporta estos accidentes pero es muy muy común que pase esto pasa en el sudeste asiático donde bucean muchísimo y allá el buceo en ciertas partes es muy irresponsable pero la gente no lo reporta ¿por qué? porque lo peor que tú puedes decir es ay mire yo subí en la escuela no sé qué y tuve un accidente la gente no le gusta decir que la embarró la gente no le gusta admitir los errores ¿cierto? entonces por eso como les digo es algo muy común este tipo de accidentes son muy comunes pero muy poco conocidos entonces dada dada esa dada esa experiencia y ese porcentaje de accidentes que hay es mejor que las personas sepan qué hacer bueno Hernán te voy a hacer la última así ya te dejamos abusando de tu generosidad Amalia me mandó un mensajito tranquilo igual no voy a salir por ahora ¿eh? tranquilo que por ahora no voy a salir ah bueno bueno entonces la voy a poner a Amalia que me mandó un mensajito porque me gustaría que ella me está diciendo que no pero que ella te pregunte claro Amalia ¿dónde está? ¿dónde está Amalia? hola hola ¿dónde está? acá estoy espérate hola 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 ah hola hola ya ya te vi ¿cómo estás? hola mira hay un el mensaje que le había mandado a Carlos es que hay un dicho que si no me equivoco Darwin decía que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente sino el que mejor se adapta esto lo decía Darwin y mi pregunta es si eso para vos que viviste una situación límite aplica a la experiencia que viviste si es acertado si se puede aplicar a lo que vos viviste y en qué podrías ejemplificar si es que sí en qué de esta experiencia vos decís bueno sí esto cuadra acá esto acá va bien los que hemos vivido situaciones límites a veces también de esto aprendemos para poder transmitir y entonces en estas cuestiones que tienen que ver con lo emocional me parece más porque el tema de la adaptación por ahí no tiene que ver con la cuestión física y bla 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 sino bueno con eso con la adaptación Amalia gracias gracias por tu pregunta súper chévere tu pregunta porque precisamente es de lo que precisamente estamos hablando y es precisamente lo que estamos viviendo estoy totalmente de acuerdo con Darwin no es un tema de fuerza es un tema como nuevamente pues quiero decirlo el tema en supervivencia tiene que ver en un 90% en un aspecto mental no estamos hablando del más fuerte el más fuerte sí puede levantar una madera de forma más fácil puede correr más rápido puede en fin pero mira yo me di cuenta créeme con toda sinceridad mi cuerpo no estaba para nada hecho para pasar lo que yo tuve que pasar pero fue en un primer momento en que yo o los dos decidimos sobrevivir o sea la idea principal es de esta nos salvamos o sea como sea no sabíamos si nos íbamos a salvar de hecho como les digo lo más probable es que nos fuéramos a morir allá nuevamente nosotros tuvimos menos del 1% de probabilidad de ser rescatados entonces con esas bajas probabilidades y con un cuerpo que no estaba hecho para eso créeme que el aspecto mental fue lo primordial ahí entonces hombre eso lo podemos llevar a cualquier caso en la vida el solo hecho de que tú quieras hacer las cosas eso va a llevar a tu cuerpo a soportar más aguantar hacer unas cosas que tú no tenías ni idea que podías hacer ya nuevamente eso lo eso lo estamos viviendo en este momento hay gente que dice esto es una mentira yo puedo salir yo me expongo a mí nada me va a pasar hombre respetable pero ese tipo de actitudes y de personas son las que nos están poniendo en riesgo a todos si tú desde el principio estás diciendo esto es una situación que no es normal esto es una situación histórica y tú y tú te metes en la cabeza de que tú tienes que sobrevivir tienes que actuar de cierta forma responsablemente que no te puedes exponer o sea tú empiezas a tomar una serie de actitudes pero desde la cabeza y créeme que tu cuerpo se empieza a adaptar y tu cuerpo se empieza a transformar a esas decisiones que tu cabeza toma entonces totalmente de acuerdo aquí aquí lo primordial y en cada circunstancia de la vida lo importante es adaptarse no es tener las capacidades físicas para hacerlo eso viene eso viene después pero la cabeza siempre lo más importante eso fue a lo que nosotros gracias a eso fue que nosotros pudimos soportar tanto y pues obviamente contamos con muchísima suerte y bueno yo en el libro hablo de un aspecto espiritual bien 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 interesante yo era un tipo que no creía en absolutamente nada no creía en religión no creía en cultos no creía en nada y pasaron cosas bien bien interesantes y créeme que eso viene todo eso viene de la cabeza y de la actitud y de la decisión de uno lograr un objetivo nuevamente contamos con suerte y con con un montón de cosas que hiciéramos que hoy en día yo les esté hablando a través de una pantalla pero nuevamente lo que tú dices y súper importante cabeza para todo qué bueno Hernán ahí Pablo y Miriam te quieren preguntar algo así que seguimos abusando de tu generosidad no abusa abusa después me lo pagan con un asadito y con obvio mate no con mate con mate con mate te vamos a estar recibiendo nada más el asadito y después paso por paso paso a paso ahí está Pablo y Miriam Pablo hola ¿qué tal? hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bueno estábamos escuchando acá con mi esposo tu relato ya casi en la primera parte creo casi un infarto muy emocionante gracias por compartirlo gracias con todo el gusto con Pablo estábamos pensando aquí ¿qué es lo que pasó luego? ¿te seguiste viendo con las personas que salvaron sus vidas junto a vos con esta experiencia? ¿son amigos? ¿se juntan? ¿charlan? ¿pudieron hacer algo respecto de esta experiencia para ayudar en el buceo? mira gracias por tu pregunta bueno de los de los cinco que estuvimos ahí tres sobrevivimos yo casualmente me volví muy amigo muy muy amigo de Peter Morse que fue el primero que apareció con él hablamos mucho nos vemos mucho en fin nos volvimos muy amigos y sentimos que esa situación nos unió ¿sí? nos unió siendo personas muy diferentes pero pero como no sé como que la la buena energía entre los dos y nuestra visión de de ver las cosas y ver el mundo y de y de y de volvernos personas como como más simples ¿no? como como de volver a lo a lo a lo a lo básico y a volver a las relaciones personales y a bajar los egos y todo esto hizo que nosotros nos volviéramos muy muy amigos casualmente con el con el que yo me perdí y de hecho es un es un es un tema que yo toco en las en las conferencias empresariales es que con él no volvimos a hablar la gente a mí me dice uy pero pero como así o sea si ustedes ustedes deben ser hermanos si ustedes deben ser los mejores amigos no sé qué y no y yo les digo ven dime dime una cosa ¿por qué crees que deberíamos ser los mejores amigos? no porque es que se salvaron juntos y compartieron una experiencia tremenda dice sí tienes tienes toda la razón nosotros compartimos una experiencia que tal vez muy poca gente en el mundo puede contar nos salvamos y fue una cosa milagrosa pero nosotros cumplimos un objetivo un objetivo que nos habíamos trazado allá nosotros actuamos en equipo pusimos de lado nuestros egos y nuestras formas de ser que eran muy chocantes ¿cierto? y decidimos sobrevivir lo que más se pudiera entonces actuamos como equipo con un objetivo en común entonces ¿por qué te toco el tema de las charlas empresariales? porque a ti ¿quién te dijo que tú tienes que trabajar en tu empresa o en tu negocio con tu mejor amigo? tú tienes que cumplir objetivos tú tienes que sacar metas adelante tú tienes que cumplir ciertas cosas ¿cierto? pero a ti nadie te dijo que tu jefe o tu compañero tiene que ser tu mejor amigo nosotros casualmente salimos ya después de habernos salvado y bueno y todo eso y nos dimos cuenta que nuevamente teníamos personalidades como muy chocantes entonces yo ahorita yo era un tipo muy conflictivo yo peleaba con todo el mundo y yo me creía mejor que todo el mundo ¿cierto? y yo me di cuenta que ya para evitar un conflicto yo sencillamente me empiezo a retirar ¿cierto? y un día sencillamente le dije no Jorgito hablaba mañana no sé qué y no y sencillamente me alejé ahora yo le estoy infinitamente agradecido porque él salvó mi vida y yo le salvé la de él ¿cierto? salimos vivos de esta situación pero pues digamos que intentamos ser amigos y todo eso pero no no se pudo entonces como que no me complico mucho y ya esa es como la opinión más sincera que te puedo dar desde mi punto de vista ¿no? Muy bueno la verdad que uno no deja de de escuchar y transportarse ¿no? y nada uno va y viene va y viene la verdad que que muy bueno no sé si si alguno tiene alguna otra pregunta si alguno quiere que le abra el micrófono me pone acá en el chat y se lo abro con con todo gusto ahí contanos cómo se llama el libro el libro se llama Pacífico Un Hombre a la Deriva lo pueden lo pueden conseguir en Amazon o pues en plataformas digitales está en Amazon está en iBooks está en Barnes & Noble está en en Google Books bueno está en está en varias plataformas simplemente ponen el el nombre y ahí lo encuentran si quieren ahorita porque es que no sé cómo se maneja esto te puedo mandar el link para 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 que lo conozcan si mandamelo porque yo ya lo mando por por WhatsApp y la misma gente lo subo en la página del club y eso así la misma gente que se entró de la charla se entera del libro y de la de la grabación ahí te voy a pasar se los se los podría se los podría enviar firmado y pues autografiado directamente pues en en físico pero el el tema ahorita de los de los de los envíos está complicado de hecho mandé uno hace un mes a Estados Unidos y no ha llegado entonces ahí ahí Néstor te quiere hacer una una pregunta así que ahí le le activé el audio para el activo el audio cuando empiece a hablar lo vas a ver vale hola Hernán hola Néstor buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? bueno yo quería hacer una acotación a algo que vos dijiste a un par de cosas que dijiste primero si bien decías que sobrevivieron los que rompieron con el protocolo en realidad en un primer momento rompieron el protocolo pero los que permanecieron unidos los que permanecieron con compañeros son los que lograron salir adelante o sea de alguna manera por accidente o por lo que fuera mantuvieron el compañero y eso los ayudó a sobrevivir dándose ánimos dándose fuerzas ayudándose o sea la regla del compañero sigue siendo la regla de oro sí eso primero y después el hecho de que experiencias que vos dijiste el snorkel cosas que los que los más viejitos es algo que mantenemos el snorkel y un par de cositas y para qué llevas todo eso vos dejame que yo así sigo así llegué a viejo eso era todo ajá sí sí Néstor es 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 polémico no es polémico porque pues yo dejo como la la discusión ahí en el aire cuando yo digo que precisamente los que respetamos el protocolo fuimos los que nos salvamos pero sí tú tienes tú tienes toda la razón o sea yo me salvé es porque yo me quedé con otra persona pero lo que pasa es que nosotros sí rompimos el protocolo en ese primer momento donde estábamos los cinco donde ya hablamos que pues porque faltó una voz de autoridad y porque había como mucho como mucho ego y mucha experiencia de hecho pues ese grupo mío era el grupo más experimentado entonces manejar eso es muy muy difícil digamos si si nosotros hubiéramos respetado el protocolo obviamente estaríamos los cinco los cinco nos hubiéramos dejado llevar por la corriente y como decíamos ahorita nadie hubiera podido saber cuál hubiera sido el resultado de eso o los cinco estaríamos muertos o nos hubieran encontrado los cinco ya a lo que me refiero es a que a que simplemente quiero dejar la discusión en el aire ya después ustedes lo analizarán con sus grupos y entre amigos y todo eso pero si es un poquito controversial a ver usted qué hace con los con los protocolos sí porque yo digo los protocolos están ahí para cumplirlos pero mira que precisamente nosotros no lo cumplimos y nos salvamos obviamente aquí hay un factor de suerte y de pues el de arriba pues pucha movió fichas allá para que nos salváramos unos y otros no o sea eso es algo que yo nunca lograré explicar pero dejo simplemente la discusión o sea yo no tengo yo creo que no tendré la razón nunca en nada y simplemente digo hey mi experiencia es esta pero claramente digo los protocolos están ahí para cumplirlos o sea para eso se hicieron otra cosa es que tú los adaptes a la situación a la situación real porque es muy difícil decir yo tengo abusos todavía hay instructores que hoy en día me dicen y es que ¿por qué no hicieron esto? y yo le dije ¿sabes por qué? porque éramos nosotros los que estábamos en medio de esa situación en medio del estrés en medio de las olas en medio de una serie de cosas que te empiezan a afectar la toma de decisiones entonces eso no es que yo hubiera eso no existe eso es que es que el protocolo es este y es que se murió gente sí pero es que hasta uno no estar en una en una situación determinada uno no puede como como decir no es que ¿por qué no hicieron esto? ¿por qué no hicieron aquello? en cuanto a lo del snorkel yo fui uno de esos que por mucho tiempo yo decía hey pero pero sí a mí me enseñaron a que a que yo tengo que bucear con esto pero ¿para qué? esto estorba esto incómodo esto se le mete en la nariz a uno no 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 ¿por qué se inventaron esto tan tan incómodo? y mira está ahí por algo es es chistoso porque nuevamente todos hemos pecado haciendo cosas que no debemos hacer y dejando de hacer cosas que debemos hacer y ese es el exceso de confianza y muchas veces la experiencia en lo que te lleva a hacer eso tú ves que en el mundo este tipo de accidentes casi siempre se dan igual que con los pilotos con gente muy experimentada con la gente que es novata o muy poco experimentada ellos acatan las normas siguen las reglas obedecen pero somos los experimentados los que empezamos a hacer obvias algunas cosas y a irrespetar un poquito los protocolos ¿por qué? porque como no me ha pasado nada en mucho tiempo entonces ah bueno ya no me va a pasar y mira lo que pasa pasa sí el exceso de confianza es es lo que mata el exceso de confianza Diego es instructor también en la escuela Diego Prieto así que te quería preguntar algo es medio tímido pero bueno te doy el micrófono para que hable no Diego ¿dónde estás? a ver conecta a ver para porque ahí ¿se escucha? ya hola Diego hola Hernán ¿qué tal? te hago una consulta primero bueno muchas gracias por estas dos horas y ¿cuánto tardaste en volver a bucear? ¿y qué te pasó por la cabeza en la previa y durante el primer buceo después del accidente? mira yo me demoró me demoré más o menos dos años dos años en volver a bucear y lo hice en un sitio en una isla colombiana que se llama San Andrés bueno es muy conocida por ustedes uno llega a San Andrés y uno llega como colombiano y uno se siente extranjero solo argentino eso es más de ustedes que de nosotros y es y es y es un sitio muy calmado lo que nosotros llamamos acá buceo Hello Kitty que es calmadito es tranquilo buena visibilidad buena temperatura pescaditos bonitos ¿cierto? y y fue más o menos como en los dos años de hecho en la previa yo estaba con un amigo que es allá instructor y y siempre con mis amigos apostábamos apostábamos plata a ver como siempre como apostando con cualquier cosa entonces apostábamos quien armaba el equipo más rápido y hasta ese momento como si nada apostamos plata armé el equipo súper rápido como si nunca hubiera pasado nada llegó el momento de entrar al agua yo toqué el agua y yo me congelé yo me congelé por unos 15 minutos y yo me acuerdo estando haciendo el descenso un descenso controlado yo me di cuenta sin pues sin haberme yo no me di cuenta lo que estaba haciendo y yo estaba aleteando de forma que o sea yo no me quería hundir ¿si? yo no quería hacer eso o sea yo quería hacer mi descenso controlado pero yo estaba aleteando de forma que yo no me fuera a alejar de la de la superficie entonces mi amigo mi amigo el instructor quien iba enfrente él me llevaba en las manos porque pues él sabía todo lo que estaba en juego ahí entonces él me tomó como pues como del chaleco el bc y me dijo no 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 aletees no no des patada yo no me había dado cuenta que estaba haciendo la patada y entonces yo le dije espérame espérame un segundo y yo recuerdo que esta inmersión duró tal vez unos 30 35 minutos de los cuales 15 minutos fui yo a unos 10 pies en esa posición con él agarrándome y mirándome a los ojos y diciéndome de cierta forma hermano tranquilo que aquí nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo pero el hecho es que lo hagamos paso a paso y hay que volverse a montar al caballo lentamente lentamente pasaron esos 15 minutos y no sé como que ya sentí la confianza porque sabía que estaba con mi amigo sabía que yo tenía técnicamente tenía todas las habilidades para hacerlo simplemente tenía que vencer como un aspecto mental ahí como un límite que tenía en ese momento y sencillamente después fue un poquito más fácil fue un buceo muy sencillo pero nuevamente pues que pasó en esos 15 minutos que se me devolvió la película y todo pues todo estaba ahí como si hubiera sido el día anterior no fue fácil pero se logró se logró y ahí he ido lentamente poco a poco ahí vamos ahí voy en mi proceso bueno Hernán nada la verdad que dos horas y diez minutos y creo que todo el mundo está como que recién hubieran empezado yo te quiero recontra agradecer porque nada te prendiste para esto la verdad que fue muy útil para nosotros la idea es es bueno siempre tratar de mejorar y creo que esta charla era importante para eso para nosotros nosotros somos una escuela chiquita pero bueno tratamos de que estas cosas se escuchen y la verdad que es un relato increíble no paran de llegar mensajes y cosas agradeciendo y bueno me decía uno humanizaste me decía Velázquez si no me acuerdo más humanizaste todo lo que fue una cosa trágica como lo humanizaste y lo hiciste lo hiciste nada muy 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 recontra llevadero y la verdad que es es increíble yo te no tengo más que palabras de agradecimiento porque te mandé un mensaje y me dijiste dale nomás no me lo veías pedido a cambio de un asado así que no sé si eso está dentro del trato pero bueno si me dice en Argentina aunque sea un choripán no 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 me lo veas al choripán no 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 asado el choripán no el choripán tiene que ir en el asado claro pero no 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 me cambien las condiciones hermano ah la tenés clara claro el que hace los asados es Diego el que te estuve preguntando recién hace unos asados de la puta madre como decimos acá así que Diego me está bajando el pulgar creo no necesito a ver te pongo el audio con el pastillo con el con el no Hernán Hernán quédate tranquilo los asados que quieras pero no virtuales no virtuales no 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 cuando vengas si venís a Mar del Plata tenés los asados acá eso descontable muchas gracias muchas gracias bueno la verdad ahora pasame por por el Instagram me pasás el link para el libro así yo junto con donde subimos la grabación esta ponemos ponemos el link así que nada te recontra agradezco de corazón en nombre mío en nombre de todo lo que hacemos a Laza en nombre de todos los que participaron en la charla se quedó un montón de gente afuera porque nosotros si bien tenemos uno que es pago tiene un cupo de 100 así que lamentablemente se quedó muchísima gente afuera porque me llegaban los mensajes no puedo entrar no puedo entrar no puedo entrar pero bueno las reglas son estas así que te recontra agradezco seguramente en algún momento si esto continúa te volveré a molestar hay temas por contar síganme síganme ahí en mi página es Hernán Rodríguez Pacífico ahí me pueden hablar me pueden hacer preguntas me pueden dar recetas del vacío cómo comprar el bueno todo todo el protoclo no aquí hay un tema multicultural bien bien interesante dos cosas Diego me dice cuando se levante la cuarentena nos vamos a bucear ahí cuando se levante la cuarentena me decía Diego nos vamos a bucear y cuando se levante la cuarentena la primer foto del asado va para vos uy qué bueno qué bueno qué bueno nada síganme ahí lo pues lo que necesiten cualquier pregunta cualquier duda cualquier comentario lo bueno lo malo de todo de todo tenemos que aprender y como les digo esto se puede aplicar para la vida en sí esto es un tema mental hay que hay que tomarlo así hay que cambiar el chip hay que ayudar y les voy a dar el el tal vez el el último consejo sí lo que quieras estamos acá para escucharte así que para hoy el consejo para hoy es vaya al closet saque su camisa preferida y póngasela hoy hoy es sábado hoy hay que celebrar que estamos vivos y estas cositas por pequeñas que parezcan te hacen sentir bien y hoy es sábado celebremos y nada esto es un tema mental hay que ponerle actitud y bueno y entre todos vamos a salir de esta y bueno nos veremos en ese asado dentro de poco ojalá obvio que obvio que así va a ser y bueno muy bueno el último consejo un aplauso de todos nada muchísimas gracias Hernán y ahora pasame todo por el Instagram la página pasame todo así yo se los puedo reenviar a todos los que los contactos y ya ya le va a llegar tu información pasamelo del libro y la página tuya y estamos en contacto claro que sí un saludo para todos que buen dos horas y pico mucho aguante tuvieron mucho aguante dos horas y cuarto y vos con una cerveza sola no 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 es la tercera ah la tercera es la tercera pero 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 me enrollé en esto ya debería llevar como seis o siete pero no he bajado el nivel bueno te recontra agradezco Hernán estamos en comunicación después por por Instagram claro que sí a ustedes gracias capo hasta luego buena noche ok bueno bueno gracias todos gracias gracias a todos y les paso todos los datos por Instagram por Instagram por Facebook y por Whatsapp y a todos les va a llegar ya la información así que bueno muchas gracias a todos por el aguante y nos vemos en cualquier momento gracias gracias gracias